Fabián Triana Martínez nació en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 21 de febrero de 1984. Es músico, intérprete, compositor y arreglista. Su inquietud por la música andina empezó en 1997 y a sus 13 años se incorporó al grupo de proyección de la Casa Cultural Agora, interpretando la quena como su instrumento principal. A partir de entonces se forma de manera autoridacta e integra diversas agrupaciones en Bogotá, con las que participaría en festivales, concursos y encuentros musicales. En 2010 se acerca la música académica siendo su alma madre, el Colegio Salesiano de Bogotá y la Academia Luis Calvo, participando además en el grupo andino de la institución. Con la necesidad de complementar y avanzar en su carrera musical, Fabián incursiona en la interpretación de otros instrumentos, como la guitarra y el charango, y con ello se introduce a la interpretación de la música del mundo. Es así que su vocación y experiencia lo motivan a producir material pedagógico para la enseñanza de estos instrumentos a través de la plataforma de YouTube, logrando una gran acogida en el público. Él es Fabián Triana Martínez. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, este es un bambuco muy típico colombiano. Bueno, el maestro Ray Montevénod, todos conocemos algo de él. Él nos dejó unas enseñanzas muy buenas y también muchos temas muy buenos. Este tema es un tema a ritmo de Son Jarocho que se llama Mi Recuerdo de Veracruz. ¡Gracias! 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 Un tema un poco complicado Bueno, esta pequeña intervención la estoy grabando directo en vivo No estoy haciendo ningún tipo de corte, ningún tipo de arreglo de edición Porque la idea es también que se genere esta intención de un concierto De verdad como si fuera en vivo con ustedes Bueno, la canción que sigue a continuación es un pasillo Un pasillo colombiano de mi composición Se llama Valentina En este tema se lo compuse a mi hija hermosa Y lo que quise plasmar era cómo iba corriendo la vida Y llegó el momento en que ella llegó y se partió en dos Y después ella empezó a acompañarme en este camino Es un tema a ritmo del pasillo colombiano y espero que les guste ¡Gracias! 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 Bueno, del maestro Mauricio Vicencio tenemos una interpretación de... También es un vals pasillo que se llama Quito de ensueño Es un tema que muchos conocemos y muchos hemos interpretado en algún momento Espero que les guste Perdón, errores técnicos, errores técnicos Pero la idea siempre es como les digo que sea algo... Pero la idea siempre es como les digo que sea algo... ¡Gracias! 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 Bueno, ya para despedirme va un tema del maestro Lucho Quequesana que se llama ¿Por qué ayer? Bueno, agradezco a ustedes por haber compartido este pequeño momento Como les dije, perdónenme, perdónenme, discúlpenme los errores Fue todo grabado de chorro Entonces era la idea para pues también estar con ustedes así en vivo, no recortados, no nada Y pues espero que les haya gustado mucho Un, dos, tres, y... ¡Gracias! 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 Bueno, de verdad, entonces desde acá, desde Colombia les mando un gran abrazo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.